Aquí se trata de los derechos humanos. Estos cientos de miles de refugiados están huyendo de una guerra y de una opresión de un dictador. Y en segundo lugar, están huyendo también de una organización criminal como lo es el Estado Islámico. En consecuencia, yo no veo a ningún chileno que no se haya conmovido por esas imágenes que vimos en los medios de comunicación de este niño de tres años de edad, ahogado en una playa en Turquía. Y por lo tanto, nosotros queremos respaldar la decisión que ha tomado la Presidenta de Chile, que además estamos seguros que no solo va a contar con la inmensa mayoría del apoyo ciudadano en Chile, sino que también va a ser percibido por toda la comunidad internacional como un hecho concreto de colaboración y de solidaridad de parte de Chile. El hecho de que ellos sean considerados por Chile como refugiados, también la mayoría de los costos los asumen Naciones Unidas. En consecuencia, los costos para Chile serían muy menores, serían más bien una inserción en el país para que ellos puedan aprender el idioma, para insertarlo también en el sistema laboral. Pero también hay que señalar, aquí en Chile también hay una comunidad siria que es pequeña, pero que está dispuesta a colaborar en ello. Ellos ya lo han hecho con alguno de forma individual, pero al asumirlos como refugiados, Naciones Unidas participa. Así que eso es positivo también.